César, mucho se habla hoy de las causas de la violencia en los escenarios deportivos. Los expertos consideran que las barras bravas actúan con sentimiento de grandeza frente a sus opositores, lo que genera irrespeto y enfrentamientos. También atribuyen su ira al encierro por la pandemia. Los expertos en fútbol y en las causas que generan la violencia en los escenarios deportivos tienen varias interpretaciones sobre lo que pasó anoche en Bogotá. El sociólogo Germán Gómez lo asocia con la pandemia. Recordemos que venimos de una pandemia, de un encierro de casi un año. El fútbol se había suspendido en marzo del año inmediatamente anterior y las personas psicológicamente tienen afectaciones que seguramente encontraron en el estadio ese lugar propicio para desfogar todas estas situaciones psicológicas que afectan el comportamiento. Pero surgen varias preguntas sobre el comportamiento de los hinchas. ¿Por qué no se toleran? ¿Por qué la rivalidad deportiva pasa a la violencia? Los expertos hablan de fallas en la identidad. Las denominadas barras bravas son formas de configuración social e identitaria en la que la identidad de grupo se construye a partir de la adversidad o de la animadversión de otro grupo. Es decir, tengo una identidad de un nosotros altamente valorada, altamente idealizada, altamente respetada con una serie de simbologías, de rituales y una identidad de un ellos altamente deplorada, altamente rechazada, altamente denigrada. Hay un cruce de discursos muy grande que es el que termina generando, entre otras cosas, tanta violencia. Porque la persona no está viviendo el fútbol desde lo deportivo y desde el entretenimiento, sino lo está viviendo desde ese proceso de identidad al que está siendo llevado. Diego Carachas perteneció a las barras del Santa Fe. Hoy es profesor de logística deportiva. Habla de errores de logística por parte de la fuerza pública. Ninguna invasión a otra tribuna se tiene que dar, ni siquiera la de la entrada a la cancha. Son compromisos que también tendrán que ser revisados por las autoridades y por las representatividades y los colectivos de las hinchadas. Para ellos es urgente un proceso de intervención social con las barras bravas para entender que se vive el mismo evento deportivo. Con canales claros de convivencia, la violencia no puede tener cabida.